Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el deporte motor en esta ocasión chileno y bueno como sabemos Chile amplia sus victorias en el Rally Dakar porque como sabemos Francisco Chaleco López iguala a otro chileno Ignacio Casal en la cima al podio y bueno como sabemos el piloto curicano festeja su tercer triunfo triunfo en la competencia de rally más famosa y dura del mundo alcanzando el registro del piloto de Quats y bueno repasa la cantidad de nacionales que conquistaron esta famosa competencia en sus respectivas categorías así como también a quienes estuvieron entre los tres mejores y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos ayer la versión 2022 del Rally Dakar llegó a su fin y el palmarés chileno suma un nuevo título Francisco Chaleco López se consagra nuevamente como campeón de la categoría de side by side prototipo ligeros igualó a Ignacio Casale que como sabemos se retiró en la categoría camiones por un incendio en su vehículo en Quads en la cima de los pilotos nacionales más ganadores ahora ambos se ubican en el primer puesto con tres títulos bueno Nacho no pudo repetir lo realizado en 2014 2018 y 2020 por lo que fue aprovechado por Chaleco quien gracias a sus sólidas actuaciones en los años 2019 2021 2022 se le escaló a lo más alto del podio entre los representantes de este país Chile en las siguientes ediciones la lucha será entre ellos dos para ver quién será el primero que alcance los cuatro títulos la lista de nacionales que lograron festejar en la competencia rally más complicada y famosa del mundo no es demasiado amplia de hecho todo lo contrario hasta ahora solamente López y Casale consiguieron imponerse las clasificaciones absolutas al Rally Dakar luego de la última jornada por lo que no es menor lo realizado por ambos así el total de coronas chilenas en el Dakar este viernes ascendió a seis Pablo Quintanilla pudo darle una séptima a este país Chile el oriundo Valparaíso llegó hasta la última fecha en la segunda plaza y ahí terminó porque se le hizo imposible remontar ante la ventaja del británico Sam Sunderland quien llegaba como líder a la instancia y finalmente lo celebró y con esto me despido adiós como y fuera chao